¿Se empezaron a robar a la misma tienda? Saluda. Buenas. Bienvenido. Bienvenido. Señoras, jueces. Señoras, jueces. Señoras, jueces. Señoras, jueces. Vamos a hacerle la imitación. La imitación. De dos jovencitos que se encuentran en el Paseo Ahumada. Son estos jovencitos que hay, que existen. Son, ¿cómo se lo explicara yo? Bueno, ustedes van a ver de qué se trata. Tú vienes de ahí, yo vengo de acá. ¿Cómo te vas, Sol del Pacífico? ¿Cómo te vas, Ilusión Marina? ¿Y qué es de tu vida, linda? Y perdóname que te mientas. Lo va bien con niña. Este año fui a ver a la Viña del Mar. Ay, cómo te envidio. Yo no pude salir de Santiago. Y a mí que me encanta Viña, me seduce. Viña, me estremece Viña. A pesar que el clima me hace tan mal. Me da soroche. Y se me mancha la cara a patacones. ¿En qué hotel te alojaste en Viña? En el Carrera. Ay, qué lindo. ¿En qué hotel? Carrera, po. Pero bruto, si el hotel Carrera está aquí en Santiago. Ay, con razón, me quedaba tan lejos la playa. Pero, ¿cómo puede ser tan bruto, digo yo, si no saben las cosas? ¿Por qué no preguntas, averiguas, indagas? Sí, en la noche me... El otro día en Viña me fui al Sporting. Ay, al Sporting clave de Viña del Mar donde se desplazan los corceles. Fíjate que iba con 500 pesos la mano. Sí. Cuando de repente vino un viento. Ah. Volaron los 500. Me agaché a recogerlo y no sé, me subió un jinete arriba. Se te le subió un jinete arriba. ¿Y vos quisiste? Lo que pude y dije, cuarta, po. Pero, ¿cómo puede ser tan bruto, digo yo, si no saben las cosas? ¿Por qué no me preguntas, averiguas, indagas? Me quise suicidar. Ay, ¿para qué te voy a suicidar, localeza? Cuando nadie es tan linda, merece vivirse, vivirse, vivirse. Le debo a medio mundo, para lecheros, carniceros, alteré a todo el mundo, le debo. Así que dije, lo mejor, irme de esta vida. Pasar por el mundo como una simple y fugaz pasajera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hoy día vengo FM. Ay, qué susto, creí que te había venido una recaída. Me fui a Valpo, a la piedra feliz. Me puse una soca al cuello, una piedra bien grande. Y suay, que me tiré al fondo del mar. Me puse, po. Soy mentirosa, loca, marihuanera. ¿Cómo hiciste que te mataste? Yo te veo que está ahí, mirita y coleando. Sali al tiro, para arriba. ¿Por qué? Abajo había un buzo que le debía cinco mil pesos. Ahora vamos a cantar una canción dedicada a las mujeres. Ay, mujeres, qué asco. Madera, madera. Maestro, pasen. Tres colegas nuestras que vienen a cantar. Adelante. Adelante. Vamos a cantar acompañada por los nortinos. Por favor. Norte grande, norte chico y norte... Norte. Norte. Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca. Cenando de pasión y de ilusión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor, sí, ya fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo contar ante un altar, cha, 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 mi amor sincero. Y a todo el mundo le puedes contar, cha, 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 que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir, cha, 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 lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Baila, baila, travolta. Aplausos para Pepe Tapia y Guillermo Cruze. Por favor, vamos votando rápidamente. Aplausos para Pepe Tapia y Guillermo Cruze. 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 Aplausos para Pepe Tapia y Guillermo Cruze.